Ahora, de manera simultánea, ya se lo decía casi de manera simultánea, en esa misma alcaldía asesinaron a la abogada penalista Oralia Pérez Garduño. Recientemente se pronunció a favor de la creación de las Fiscalías Especializadas de Feminicidios, pero le voy a contar un poco de quién era esta activista. Buenas tardes amigos, yo creo que la cualidad más importante para ejercer la abogacía es tener persistencia, resistencia y nunca desistir. Ella era Oralia Pérez Garduño, abogada penalista. Durante varios años trabajó en la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Era maestra en Derecho Penal y Juicios Orales y tenía su propio despacho de abogados, Pérez Soto y Asociados. Además, se desempeñó como jefa del grupo de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México. También laboró en la Contraloría General de la Ciudad de México y ocupó la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Recientemente se pronunció a favor de la creación de las Fiscalías Especializadas en Feminicidios para todas las Fiscalías Estatales en el país. Esta tarde fue asesinada por dos sujetos armados que le dispararon cuando circulaba en una camioneta gris blindada sobre viaducto a la altura de la avenida Cuauhtémoc en la colonia Roma. Los agresores iban a bordo de una motocicleta, la cual abandonaron metros más adelante para usar el metro. Milka Ramírez, Heraldo Media Group.